Y después tengo pelo sintético, y un pelo que no sé de quién es, es un pelo chino, y estos dos son de pelo de Marta, estos dos pinceles son los de pelo de Marta que son maravillosos porque tienen muy linda carga y muy linda punta. Y el pelo es elástico, pero no es como el pelo sintético, que es más duro. O el pelo de cabra, que también es más blando. Así que, hay otra cámara, que no sé si se está viendo. No, ahora te estamos viendo a vos, ¿vos querés que le dé lugar a la otra cámara? Que la muerte que quería tomar el trabajo. Claro, donde está el trabajo. Ya estoy ahí, ¿no? Ahí está la... Ahí estamos. Está en horizontal. Está en vertical, tendrías que poner en horizontal. Voy a sacar. Así. Bueno, así sería. Ahí se ve. No, 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 está en vertical, tendrías que poner en horizontal. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está perfecto. Se acción. Bueno, comenzamos entonces. Muchas gracias por participar del Paseo de las Artes. Muchas gracias por hacer la disciplinidad de San Isidro, por hacer posible también este espacio tan importante para nosotros. Seguro. Bueno, bienvenido. Bueno, yo voy a comenzar preparando los colores. Para hoy yo elegí una paleta no demasiado extensa, pero que a mí siempre me interesa trabajar. Me gusta trabajar con colores primarios, pero que a veces no sean del todo primarios. En este caso yo elegí un rojo indio, un carmín alizarina, y a mí me gusta trabajar de pomo, un tierra de siena tostada. Tenemos muchos participantes, Sergio, ¿no? ¿Cómo? Hay muchísima gente, digo. No me pongas nervioso. No, no, no te equivocas, ya me pusiste nerviosa vos, te la debo. A mí me gusta trabajar del pomo porque me permite formar mucho color. Y a mí me gusta formar el color de esta manera. Me gusta jugar en la paleta. Más allá de lo que pueda llegar a suceder en el papel, a mí me gusta preparar los colores. En principio que sean puros y bien intensos. Y mucha carga, mucha mezcla. Esto me permite luego tener una soltura mayor. Malú de Ríos. Opa, se fue el video. Desde Uruguay. ¿Cómo? Nada, una llamada telefónica. Ah, tenés que volver a poner el video. Desde Uruguay. Ah, se salió la cámara. Sí, se te salió el video. Aquí estás vos. Sí, acá ya tenemos gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Alemania, de Francia, de España. Mirá vos. Y el otro día escuché un mensaje, leí un mensaje en el Facebook de alguien de Ecuador. Mirá, está de la India. Sí, de Ecuador hay bastante gente también. Ah, bueno, yo nací ahí. Yo nací en Quinto. Sí, yo sé que soy de Ecuador. Soy argentino, pero vine muy pequeño aquí a la Argentina. Estamos en la Tricano en Horizontal. ¿De nuevo? Sí. No. Ahí estamos. Ahora sí, ahora todo bien. Bueno, disculpen estas cuestiones técnicas. Sí, que no te llamen más nadie. Este juego que yo hago en la paleta me resulta súper atractivo, porque además no me gusta en general trabajar con colores puros, con los colores puros. Me gusta generar mezclas con ellos. Y como en algunos casos de los que yo he elegido son colores primarios o cercanos a los primarios, me permite generar muchos tonos neutros. Que a mí es algo que me gusta, me gustan los grises, me gustan los tonos bien intensos, pero me gustan que esos grises no sean de pomo, de la pastilla puros, sino me gusta generarlos a partir de color, hacer grises cromáticos. Y como ya les decía... ¿Puedo repetir los colores que vas a usar? Ya los conté. Los primarios... Yo dije que era el Prusia, el rojo indio, el Carmina Lizarina, el Tierra de Siena Tostada. Aquí había quedado un rojo de cadmio en la paleta, que también lo voy a utilizar, y es posible que luego utilice el amarillo de cadmio, pero no estoy del todo seguro. Bueno, como ya les decía, yo voy a partir de una idea de composición, y no ir a la forma, más bien ir a la generalidad y después entrar en esa situación de forma. Para el caso, y hoy me gusta, estoy utilizando un papel que es de 100% algodón, que es el Fabriano Artístico, que este blog me resulta súper interesante. Y lo que estoy haciendo es humedeciendo la hoja bien empapada. Espero que ello se vea. Y como tengo un plan, pero no sé exactamente qué es lo que voy a hacer, a mí me gusta sorprenderme. Entonces, nada, empiezo a tirar color, chorrear con este pincel que carga mucho y me permite la chorreadura del papel sobre la humedad. Y esto es cuestión, como todos los que trabajan con la acuarela lo saben, es una cosa de amigarse con el agua, qué es lo que sucede con ella y los pigmentos, y saber afurarse en algunos casos y saber esperar en otros. ¿Por qué quiero decir? Porque muchas veces uno se apura y termina enchastrando el trabajo, ensuciando los colores, no le permite continuar con la idea inicial que tenía porque todo se modificó. Estamos hablando de lo que yo siempre digo es el capricho del agua. Por más que haya mucha agua y uno entienda que las puede controlar, ver de qué manera ese descontrol puede acarrear un orden en el trabajo. Es raro lo que digo, pero sucede así. Lo que estoy haciendo aquí es agregando color, pero fíjense que yo no repaso con el pincel, simplemente el pincel está jugando con el color sobre el color húmedo que tengo en el papel. Tengo una idea, pero no sé exactamente qué va a ocurrir. Voy a cambiar de pincel. Este pincel me permite generar una linda punta, a veces yo le quito carga de aquí abajo para tener más pigmento en la punta y menos carga en el pincel. Eso me permite que la línea que yo pueda hacer sobre una situación en húmedo como la que acabo de hacer, espero que se haya visto, quede como una línea, pero no quede una línea dura. ¿Está bien? Y acá hay una de las varias mentiras que voy a decir en la tarde, y es que yo dije, es sin dibujo. En realidad no hay un dibujo previo, no hay una foto de referencia, pero en definitiva lo que yo acabo de hacer tiene que ver con el dibujo, con la forma, como ir acercándome a la situación formal de una manera no demasiado evidente. O por ahí sí es evidente. Pero toda esta situación de humedad que yo voy teniendo en el papel me permite ir probando, ir tirando ideas, que a veces seguro que las voy a utilizar, y otras veces no. Acá se me ha formado un charco, fíjense ese charco de ahí, yo podría dejarlo, podría sacarlo, podría hacer que se distribuya en el entorno, pero no, lo que voy a hacer, acá todavía está un poco húmedo, pero la hoja como está combada, no permite que el agua pase hacia allá, entonces voy a probar de generar algún diseño hacia allá, que no sé si lo voy a utilizar, pero en definitiva en este momento me permite quitar esto que no es algo que me entusiasma demasiado. Aquí tomé otro color, en este caso es el rojo indio, y voy a ir buscando, la forma a partir de pinceladas, pinceladas que voy a tratar que no dibujen formas definidas, sino que sean situaciones en las que yo piense que ahí puede haber una sombra, es muy particular el método que yo utilizo. Estando húmedo todavía el color sobre el papel, hay papeles, no todos, que permiten hacer lo que yo voy a hacer, que muchos de ustedes deben utilizar, que es la sustracción de color, quitar color de la hoja como para ir generando la forma. Gracias. 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 Aplicarle el papel absorbente por arriba genera esas luces. Juro que no sé si va a ser un señor, una señora, un algo, no lo sé, realmente no lo sé. Apareció una especie de sombrero por ahí, acá una forma que se aparenta ser una cara, pero no tengo plan, pido disculpas a los que siempre están esperando una foto de referencia, pero es así. No tengo plan, pido disculpas a los que siempre están esperando una foto de referencia, pero es así. No tengo plan, pido disculpas a los que siempre están esperando una foto de referencia, pero es así. Gracias. 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 ¿Quieres hacer una pregunta vos? Buenísimo, se ven tantas cosas parece. Gracias. 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 Gracias, MIə. Yo pienso muchas veces en lo que es la estructura de esto, que es el cranio. el pómulo, el hueco del ojo, la nariz, la forma de la nariz el frente y los costados de la cara, el frente y los costados de la nariz yo tengo una formación, lo primero que fui a aprender cuando tenía los 16 años fue dibujo de figura humana, así que mi profe todavía está presente conmigo porque me acuerdo cantidad de cosas que el tipo decía él iba construyendo también una figura y contándonos hueso por hueso y músculo por músculo el que estaba incorporando eso le permitía a él tener una estructura de la figura que no estaba copiando nada, estaba mostrándolo de forma didáctica y hay muchas veces que las pinceladas que yo hago se pueden acomodar a una forma de algún lado pero después del otro necesito que sea una pincelada libre una pincelada que no esté acomodada de ninguna forma definida y hay veces que a mí por ahí cuando no sé por dónde continuar necesito algo que me saque de ese aburrimiento porque en definitiva si no sé por dónde continuar me aburro entonces necesito generar algo distinto, algo diferente algo que me provoque, algo con lo cual trabajar para ir modificando y en ese caso muchas veces puede ser un color que sea más intenso un color que no haya utilizado en la paleta inicial y que eso me da pie para seguir improvisando y cuando eso me gustó de pronto lo que también hago es trabajar con un tono más intenso todavía esto que acaba de ocurrir acá no lo pensé se acaba de caer una gota de Carmina Lizarina sobre el párpado de su ojo izquierdo por lo menos ya sabemos que tiene un ojo izquierdo entonces lo voy a aprovechar ha quedado también una parte que está más seca y está el párpado superior y acá estaría la ceja ¿no es cierto? pero bueno, eso me da pie para luego seguir laburando seguir trabajando hay gente que por ahí no se siente cómoda en el sentido de resulta demasiado anárquico este método de trabajo porque no hay un dibujo no hay una imagen que pueda regir el trabajo ya la otra vez en la otra vez que hice la demo hablé de lo que es el modelo el modelo es un tirano un tirano el modelo es tirano es tirano para bien y para mal quiero decir que si uno está preocupado por sacar un parecido bueno, el modelo no miente y está ahí la cuestión es tratar de ver de qué manera uno puede salirse de esa tiranía para estar más libre bueno, no digo esto vale para mí no sé si para todo el mundo yo sigo aprovechando situaciones de humedades que todavía tiene ahora lo veo en pantalla no sé no se ven bien los colores en la pantalla yo lo veo bien ¿sí? me alegro aquí ya esta parte ya está seca entonces yo lo que incorpore va a estar superpuesto a los otros colores que ya se han secado así que va a funcionar la transparencia no va a ser el juego de humedades como estuve haciendo hasta ahora en casi todo el trabajo y otra de las cosas que a mí me pasa tiene que ver con que muchas veces hago o trato o hago una forma dibujo una forma y no me convence demasiado pero tampoco me desespero por borrarla inmediatamente me interesa ver qué sucede luego por ejemplo acá hay un problema en esta nariz eso es lo que yo creo entonces esto me da varias opciones ya sea de ir con un pincel más bien durito ablandar el pigmento y quitar color para corregirlo o ver de qué manera con un pincel fino yo empiezo a dibujar la forma y a modificar esa situación que tengo aquí de todos modos acá todavía está húmedo así que lo que voy a hacer es secarlo para que se vea y se entienda que se entienda lo que lo que quiero decir lo que quería decir es que esta forma que no me convence a mí como forma de nariz yo al estar seco empiezo a modificarla fíjense que yo primero dibujo algo le incorporo color genero una sombra por debajo de esa nariz y lo que quedó por dentro pertenece a la sombra propia de la nariz no sé son situaciones en las que yo no trato de rellenar formas o de sí colorear sino de que los colores ya sea en húmedo o en seco se puedan puedan dialogar de una manera no de uno al lado del otro sino en conjunto sino que sea algo integrado por eso muchas veces hay pinceladas en mis trabajos que son absolutamente raras que sé yo esto que hago cruzo por arriba de la nariz con un gris así pero bueno yo a partir de eso empiezo a generar de qué manera poder integrarlo en el contexto otra de las cosas que trato de hacer es no avanzar demasiado sin hacer algo de cada cosa prefiero que el trabajo vaya creciendo de manera pareja pareja quiero decir que no haya demasiado interés de un lado que del otro que la forma no quedarme en una forma definida de entrada sino ver un poco más la totalidad pero yo sé que eso es una forma de trabajo y que no todo el mundo concuerda con ese método ¿no es cierto? entonces lo que voy a tratar de hacer es ir planteando el tema de los ojos esto la otra vez también lo dije en la en la demo anterior que si yo quisiera hacer un parecido empezaría por un por un dibujo y empezaría y si conociese a la persona mejor todavía entonces yo leyendo un texto de Lucian Freud también él no pintaba algo que no lo conociera por eso son todos amigos y gente conocida creo que es su madre no sé pero toda gente que conocía no pintaba gente que no conocía me acuerdo de ver videos de Guayasamín el ecuatoriano también haciendo retratos de personajes famosos de García Márquez de Fidel Castro y de tantos otros y él estaba a unos 20 centímetros 30 centímetros de distancia de su modelo y lo tenía ahí y dejaba que su modelo de Paco de Lucía también hizo uno maravilloso todos están en YouTube para verlo son maravillosos y bueno por supuesto que no eran acuarelas eran óleos pero ese fervor que le ponía al tipo esa cosa del acercamiento con el modelo también era importante juro que a este no lo conozco así como les dije al principio que en la acuarela es importante saber apurarse en ciertas situaciones y saber esperar en otras al principio yo me tenía que apurar para generar esa situación que me interesaba de humedades pero también hay que saber esperar por ejemplo en este momento que está todo en cierto lugar está muy húmedo yo necesito que se seque así que permiso que seque Y ya está. Bueno, después de hacer ruido un ratito, acá estoy de nuevo. Esta es una forma de tomar el pincel que a mí me encanta, que es de aquí arriba. ¿Por qué? Y fíjense que es un pincel bien gordo, bien grandote. ¿Por qué? Porque me permite no controlar la pincelada de una manera precisa. Eso hace que la pincelada me salga mucho más fresca, suelta. Y me permite modular la pincelada también, frenar y volver a empezar con el pincel en distintas presiones que yo hago sobre el papel. Estos juegos que yo hago, que en este caso me imagino que son pliegues de algo. No sé si tendrá un turbante este señor, señora, o qué, o un sombrero. Pero, así como les decía, así cuando yo tiré el rojo, algo que me sugiera que me invite a seguir improvisando sobre lo que ha quedado. Ah, esta trama que no me parece mal. Y insisto sobre la situación de los huecos del ojo, del cráneo, digamos, donde está el globo ocular. Vuelvo a trabajar con algunas líneas que permiten definir un poco más las formas. Integro la mancha que yo acabo de hacer con el entorno, digamos, que no quede una cosa como una impronta pegada, como una especie de collage, sino que la trato de integrar. Y para eso, en este caso, estoy trabajando con el párpado superior del ojo, con el mismo color, el mismo tono. Voy a hacer el lagrimal. Voy a meterme dentro del iris también, para darle algún toque. No llenarlo todo, sino como quiero que tenga brillantez la mirada y me interesa la luz que ha quedado en cierto lugar. Voy a hacer lo mismo con esta otra. Tratar de integrarla en el entorno que tengo. Bueno, dado que ya ahora se está generando una sombra sobre este costado izquierdo de la cara de este personaje, nada, ya tengo definido de dónde viene la luz. Entonces, ahora sí, como yo no tengo la referencia, empiezo a tener eso como premisa de trabajo. O sea, bueno, voy a empezar a generar cosas sobre este costado, enriquecer lo que yo tengo acá de color, por transparencias, que se vayan viendo los colores, pero que estén superpuestos y que yo no tape un color que ya tengo o una transparencia que ya tengo sobre el papel, sino que la enriquezca. Eso quiere decir esto, esto que voy a hacer. Empiezo a trabajar, no rellenando todo de la forma, sino buscando con las mismas pinceladas, esas que yo les decía, buscar la manera de enriquecer esto, dejando algunas luces, por ahí. Esto luego va a terminar todo oscuro, no tengo la menor idea, pero yo cuando lo hago, lo hago con ese sentido. Voy a hacer acá también eso. Buscar más sombra y así este costado aclarar el color. Los que han visto trabajos míos, de los más elaborados, esto también lo dije la otra vez cuando estuve, me lleva mucho tiempo, pero mucho quiere decir 10, 15 días, por ahí, de laburo. Y no son cosas demasiado grandes. Si tienen la oportunidad, y los que ponen la pantallita, tengo este trabajo, es grande. ¿Dónde está buscando? Porque lo puede ver, este trabajo me lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Esperá que no se ve en la pantalla, y estás en el otro... En el otro, sí, por el otro. No, para, lo muestro con el celular, que es más fácil. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto me lleva mucho tiempo de trabajo. ¿De tamaño? ¿Qué tamaño tiene ese cuadro? Esto tiene más de un metro por 70 de trabajo. Claro. Bueno, volvamos al laburo. No, Trump. Tranquilo. No. 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 ese cuadro que yo debería 15 días hacer es en realidad sí, en tiempo de laburo sí, más o menos me llevó mucho más tiempo porque lo dejé abandonado después tuvo exiliado en la pandemia en mi taller hasta que lo fui a buscar y lo continué un poco acá ahora lo que estoy haciendo es lo que muchos de ustedes saben es pincel seco el pincel seco hay que saber preparar el pincel cargándolo bien y secándolo desde acá ¿para qué? para poder abrir los pelos ese es un pelo de Marta y que no se junte de nuevo todos los pelos esto permite generar texturas y el papel también ayuda porque este es un papel rugoso rubido para los italianos a medida que se juntan los pelos los vuelvo a abrir para generar una pincelada mucho más suelta no tan rígida y la presión que hago sobre el papel es poca no es mucha este mismo método de trabajo del pincel seco yo lo utilizo mucho para también hacer cosas más de definición entonces son pequeñas pinceladas acá voy a definir un poco lo que es la ceja de este personaje son una serie de pinceladas muy finitas y que yo las puedo ir entrecruzando y generando texturas que no es una pincelada como esta de acá donde se ven bien los bordes está todo más abierto me gusta la situación esa hay otra de las cosas que hago y lo hago en varias etapas del trabajo así como al principio yo empecé a buscar la forma de donde iban a estar los ojos o la nariz o el contorno de la cara en el medio del trabajo muchas veces yo vuelvo a esa situación como acá yo ya perdí esa línea y me gusta como juegan las líneas a veces con la mancha en la composición vuelvo a trabajar generando esos ritmos que tiene en la cara el pómulo de aquí abajo la mejilla el mentón acá el mentón lo debiera modificar lo debiera corregir no me gusta como está en realidad no está pero a lo que me quería referir es a eso yo vuelvo al dibujo continuamente por más que no haya un dibujo de grafito un diseño con un lápiz dibujo con el pincel me ayuda muchas veces a ordenar el trabajo a estructurarlo a enriquecerlo a enriquecerlo por supuesto que estos son todos conceptos que no sé yo los creo no para todo el mundo es lo mismo pero bueno yo les puedo contar y espero que algo se vea pero en esta zona de aquí yo ya tengo tres o cuatro superposiciones de colores de distintas manchas que se fueron superponiendo en distintas etapas de trabajo una vez que estaba seco la anterior eso permite que esta zona empiece a tener una riqueza de color por la sumatoria de capas de color entonces esa riqueza que es única que hay otras técnicas que por ahí no lo permiten tanto esta situación de la transparencia en la acuarela es muy particular fíjense que vuelvo a insistir en este caso con otro color antes lo había hecho con una especie de marrón o rojizo y ahora lo estoy haciendo eso que les decía de la forma con un azul ahora me voy a meter con la nariz y como yo les decía la nariz ¿se acuerdan aquella mancha que yo incorporé acá que cruzaba la nariz que parecía puede parecer rara pero no parece rara porque ya se integró al contexto al entorno entonces la nariz siempre tiene su frente la parte de adelante y sus costados entonces hasta aquí llega el tabique ¿no es cierto? el hueso que tenemos aquí aquí está el entrecejo que siempre tiene un poco más de sombra que el otro entonces ahí le incorporo algo y aquí abajo lo que tenemos es la pelota de la nariz de la punta de la nariz que siempre tenemos alguna sombra aunque sea muy suave pero una sombra que denota ese volumen que hace ver ese volumen y después tenemos las aletas los costados que están a los costados y que también son complejas también tenemos la base de la nariz la base de la nariz también tiene su espacio es una especie de triángulo en forma horizontal está plano por debajo de las formas que nosotros vemos aquí y ahora voy a ir intentando generar la boca pero insisto acá se ve también esa situación en la que yo no voy a dibujar toda la boca terminada sino voy a darle la oportunidad de abrirse esos colores que se sugiera al principio y si yo quiero definirla posteriormente me dé la posibilidad porque yo tengo colores que no son tan intensos si yo tuviese colores muy intensos incorporados al papel me sería muy difícil corregir algo o más difícil corregir algo que no se nos acompañe o más difícil de la joc que así solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si necesito reforzar la forma, vuelvo a reforzar la forma con color más intenso una vez que se haya secado. Y aquí lo que estoy haciendo es volver a trabajar con pinceladas grandes, sobre aquella textura que hice con el pincel seco, vuelvo a trabajar con veladuras de color por encima como para que no se note tanto, integrarlo y que se haga más rica en términos de textura y de valor. Además está decir que, bueno, la acuarela tiene estas cosas imprevistas y a veces que no salen, no salen y no salen y ya está. No hay tutía, decimos acá en la Argentina. No hay tutía. No salen. Bueno, habrá que empezar otro. Siempre el desafío de algo nuevo es interesante. Lo que sí me parece es que hay algo que es interesante o por lo menos que a mí me resulta interesante es empezar a tener opinión de lo que yo hago. Entonces decir, bueno, esto acá no me gusta, aquello no. Entonces el tener opinión sobre eso hace que me permita tener herramientas para modificar, para enriquecer, para lo que sea, o para crear otra situación. Voy a volver a secar. Voy a volver a secar. Voy a volver a secar. Este silencio es que estoy preparando color. Voy a preparar un color que sea bien intenso y que me permita empezar a encontrar más contrastes en las formas. Y para esto, bueno, va a parecer demasiado exagerado por ahí el color que yo estoy incorporando. Pero lo que voy a hacer, paralelamente a eso, es trabajar con un pincel con agua que permita ir ablandando bordes. Que los bordes no sean tan definidos. Toco por fuera de la pincelada y el color se distribuye para allá. Vuelvo a trabajar con un color bien intenso en otra pincelada. Es cierto que aquí hay que tener la precaución de ir con seguridad a eso. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la práctica o decisiones. No, ya sé, eso. No, ya. Gracias. 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 Ahí lo que hice es volver a humedecer. ¿Por qué? Porque me interesa ahora hacer un efecto sobre esto que yo tenía. Aquí está lo que yo les decía, que muchas veces no sé si de entrada va a quedar eso que yo hice. Aquello del pincel seco que yo generé en algún momento, en este momento está pasando a mejor vida. ¿Por qué? Porque me interesaba más generar un contorno acá, o una especie de contorno, aunque no sea demasiado definido en algunas partes, como aquí, que aquella textura que yo tenía. Y no sé si va a quedar así también. Esto hay que ver. Tampoco me convence de todo. Gracias. 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 Si no la tuviese yo lo que hago es empezar a incorporarlo dentro de la imagen. ¿Cómo hago? En principio con pequeños toques. En este caso, al ser un amarillo, me imagino situaciones de medias luces, no la luz, ¿no? El amarillo, el amarillo, para mí no da la luz, la luz, la luz da el blanco del papel que ha quedado, los tonos más claros. Creo que ahora le toca a la nariz. Gracias. 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 ...que hablan de su libertad, no?, de su poder de creación. A ver si ahí hace alguna pregunta. Acá mi mujer me acota que han preguntado por el las características del papel? El papel tiene esta tapa, Fabriano artístico, es de 300 gramos, es grana grosa, rugoso y libre de ácido. Es un papel que, como les decía antes, tiene linda absorción, me permite hacer sustracción de color, me permite muy lindas transparencias. Entonces, acá veo, mis colores estoy usando, ya los dije al principio, Prusia, Carmina Lizarina, Rojo Indio, Tierra de Siena Tostada, y luego incorporé un amarillo de cadmio. Sí, lo tenemos en linda a Horacio Noni, pero ahí te quiere saludar. A ver, Horacio. Yo le quería decir al maestro que nadie habla porque nos dejó mudos a todos. La verdad es esa, increíblemente. Aprovecho para felicitarte y mandarte un gran abrazo. Gracias, Horacio. Un abrazo también para vos. Hablando de grandes artistas, ¿no? Horacio Noni. Voy a seguir. Este naranja que yo incorporé aquí todavía está húmedo. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo utilizo este pincel poco cargado con el pincel, con el color, con poca carga, y lo que me permite es que el color se abra un cachito, un poquito, acá se va a ver mejor que está más húmedo. Que abra un poquito, pero que no sea demasiado, no tiene mucha agua, mucha humedad. Acá sí tiene mucha humedad. Si acá yo quisiera hacer algo, se va a mezclar todo. Pero en las zonas donde yo no tengo tanta humedad, el color abre un poquito, pero no demasiado. Eso me permite hacer juegos, en este caso voy a limpiar bien el pincel, cargar con no demasiada agua, empezar a jugar con una trama de simplemente agua y que el agua arrastre el pincel, arrastre el color que yo tengo ahí. Entonces voy a generar una textura diferente. Nada, son diferentes juegos de color y de formas de aplicar el color sobre el papel que permiten divertirse. ¿Qué sé yo? A mí me divierto haciendo estas cosas. Acá tenemos a Lola que se presta de traductora en la historia. Si es del italiano yo entiendo, y si es portugués... No, en inglés. No, en inglés. Y trice también. Tenemos de todo acá, todos nos ayudan. Bueno. Otra de las características de este tipo de papeles, sobre todo de los papeles de algodón, es que la intensidad del color que uno pone en determinado momento, cuando se seca, deja de ser tal. O sea, siempre es como que el papel le quita brillanteza al color. Y no es lo mismo el trabajo hoy que mañana. Mañana va a estar como más pálido, más opaco. Bueno, la acuarela tiene eso. Tenemos que jugar con esa situación, ¿no? Y en determinados papeles eso se ve mucho más que en otros. Insisto, con los ojos. Por eso que acabo de decir. A mí me pareció, de alguna manera, que los ojos no habían quedado con la intensidad que yo quería. Por ahí este sí, está más cerca. Pero este todavía lo tengo como medio paliducho. Entonces, con pequeños toques de color intenso, oscuro. O también podés llegar a hacer que yo sobre esto trabaje un color puro diferente. En este caso le incorporé un amarillo. Y después lo diluyo, como para que no quede una cosa demasiado... O sea, no tengo un criterio para el uso del color. Digamos, la piel puede ser verde, puede ser roja, azul. No, 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 no va por a mí. Para mí, por lo menos para este trabajo. No, 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 no. No con lápices acuarelables. Por ahí sí utilizo un material que no lo descubrí hace mucho tiempo, que es el crayón acuarelable. Es un crayón, como si fuesen los crayones al aceite, pero en realidad son diluibles al agua. Esos dan unos colores muy interesantes. No permiten demasiada definición porque son barras. Por lo menos yo tengo unas barras que no me permiten sacarle punta. Pero sí cosas que da muy lindos colores intensos. Colores muy, muy intensos. Voy a insistir con algunos colores intensos sobre esos. Voy a hacer una prueba. Y es la de qué sucede sobre esta zona que está bien intensa, bien oscura. ¿Qué pasa si yo le incorporo un color puro? En este caso es un carmín. Que no va a quedar con la brillantez. No es lo mismo que si yo lo aplicara sobre el blanco del papel, ¿no es cierto? Pero me interesaba saber qué puede ocurrir sobre este oscuro que se opacó bastante, ¿no es cierto? Me parece que queda... No me gusta. Seguro que eso luego lo modifico. Ah, no lo sé. Pero sí me da el pie eso que acabo de hacer para reforzar algunos rojos de la cara. Eso sí me gustaría. Siempre aplico la pincelada y muchas veces con agua hablando en algún borde como para que se integre al contexto. Lo que sea con agua... No. 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 Gracias. ¿Alguien pregunta si siempre pintaste rostros así tan poco definidos, sin usar bocetos, o primero dibujo copiando fotos de rostros? ¿Hay alguien que está preguntando si siempre yo trabajo haciendo rostros? Dicen, rostros poco definidos, sin bocetos, no, realmente no, tengo mucho y más. Pueden entrar en el Facebook mío o en el Instagram y ahí van a ver diferentes propuestas. Tengo cosas que son muy elaboradas y hay otras cosas que son croquis, son cosas muy rápidas. A veces las hago sin dibujo y a veces las hago dibujando. No, depende del día, qué sé yo, o de la propuesta que yo tenga. No sé, yo tengo un cuaderno hecho con papeles de acuarela para acuarela y en ese cuaderno todos los trabajos están hechos sin dibujo. Mi permisa era trabajar directo con el pincel, ir a buscar la forma con el pincel. Tengo otros que no, que son dibujos muchísimo antes de poner un color. Porque me interesa generar un parecido con el original o porque estoy copiando algo. Bueno, llegué a esta zona que me resultaba difícil abordar. Y nada, estoy tirando manchas como para ver qué sucede. No sé qué va a suceder. 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 Gracias. Mi Instagram es sergiomerallo o ser.merallo. Ahí lo encuentran. También nos están siguiendo por YouTube. Sí. Impresionante proceso creativo. Es un verdadero artista. Es el arte puro. Saludos de España, Juan Antonio Ortiz. Muchas gracias. Adriana Caparatti dice, la mirada de esta obra es espectacular. La verdad que es increíble lo que he logrado con una mancha. Y el ambiente que has creado. Yo creo que estamos todos fascinados. Este es lo espectacular de los sábados. Uno queda asombrado. No solamente aprendes, sino que te asombras de tanta creatividad. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Acá Marisa pregunta si no quitás el exceso de agua con el pincel. O sea, lo hiciste, lo demostraste. Perdón, no entendí. Marisa pregunta si sacás el exceso de agua con el pincel. A veces lo hago con el pincel y a veces lo hago con el papel. O un trapo, depende. Pero sí, a veces seco el pincel y con eso voy quitando el exceso de agua. Ahora es el momento en que yo tengo otro ritmo. Fíjense, al principio era bastante vertiginoso y tiraba color y la cosa iba fluyendo. A medida que avanza el trabajo es como que me hace detenerme a tomar decisiones. A mí lo que me gusta es esta mancha que cayó acá. Preguntaron por ella. Había uno que estaba, no me acuerdo el nombre, que estaba intrigado a ver qué ibas a hacer con esa mancha. Yo la dejaría ahí. Sí, es intrigante. Es de aquella que cayó cuando yo salpiqué al principio. Sí, sí. Y quedó. Siento que ese retocue. Y muchas veces yo pienso lo siguiente. Y a veces yo se lo digo a los alumnos. Bueno, llegaste hasta acá. Poné más en foco la cosa. A ver, fijate más allá de lo que vos estás mirando superficialmente. Sobre todo para cuestiones que tienen que ver con la forma, o con los valores, los valores claros, los oscuros altos, los bajos. Y este es un momento en el que yo siento eso. Como que tengo que poner el foco más adentro de la forma. No sé, acabo de ver este ojo de acá, el ojo derecho del personaje, y todavía lo veo, no sé, flojito. No me satisface. Entonces, por eso insisto, voy a insistir sobre esa forma. Pero me parece interesante el tema de los tiempos, ¿no? Así como la acuarela requiere apurarse o saber esperar de acuerdo a lo que uno quiere lograr, o cómo está en el momento el trabajo, también están estos otros momentos que yo podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero tiene que ver más con el momento de empezar a reflexionar sobre lo que hice y de qué manera puedo enriquecer lo que tengo aquí. Por supuesto que cada uno tiene su estética, su forma. Esto no es un dogma. Pero a mí me pasa eso. ¿Alguien pregunta si va a haber taller de acuarela 2021? Acá mi mujer me dice que alguien pregunta si va a haber taller de acuarela 2021. No sé a qué se refiere. Si es el taller nuestro, sí, está funcionando. Estimo que pregunta presencial. Mirá, presencial no tengo la menor idea. Pero nadie sabe si es la incógnita, ¿no? Habíamos planeado para empezar el 4 de enero, pero nos echamos para atrás. Ya teníamos... Me parece muy asaltado. Grupo armado, ya estaba la gente por ir y todo, y nos echamos atrás por todo el rebrote. Me pasó lo mismo con el Paseo de las Artes. Había programado para abrirlo y después, visto como estaban las cosas, prefiero esperar un poco más. Y sí, claro. Y a mí me parece bien. No, perfecto. Por ahora va a ser online, entonces. Así es. Sí, sí. Nosotros hacemos taller por Zoom y WhatsApp. Una combinación de las dos cosas. Muy bien. ¿Cómo te trató la pandemia? ¿A mí? Sí. De todas las formas posibles. Yo no soy de mucho de salir. En general voy desde aquí para mi taller y de mi taller aquí. Cuando te dicen que no podés salir, ya hay cinco. Seis meses fue muy fuerte. Claro. Y después ahora estamos yendo, pero poquito. Y después, bueno, nada. Viste que arreglas tu casa. Esas cosas. La pandemia. La pandemia de todas formas es posible. Desde la... De la fraternidad, pero hablabas yo. En realidad, más que nada, lo que tengo es incertidumbre. Y es que me atravesó toda la pandemia. Eso sí. El mundo en suspenso. Está ahí. No sabemos. ¿Qué es eso? Eso se va a arreglar. Sí. Espero. Sí, sí, sí. Hay que estudiarse una más. Yo le hablaba desde el punto de vista de creatividad. Tenió... Y también es fluctuante. Exacto. Al principio me agarró que no podía hacer nada. Tuve que cambiar el lugar de trabajo, porque ahora estamos en casa. Al principio, más o menos. Después me agarró un tiempo que trabajé bastante. Y después de nuevo, así que no podía hacer nada. Pero sí pensando y haciendo cosas en función de las clases. Eso sí. Pero... Si no hay que seguir adelante y tratar de que falle este tiempo lo mejor posible, ya va a pasar. Sí, sí. Bueno, sí. Las clases ayudamos a mucha gente a pasar estos tiempos también. Bueno, claro. Sí, sí. Yo no sé mucho más que hacerle a este trabajo. ¿Cuándo decís que un trabajo termina? Preguntaban. Yo siempre digo lo mismo, que no lo dije yo, que parece que lo dijo Gorriarena. Es mejor dejar un trabajo que el trabajo te deje a vos. Así que bueno, si yo insistiera, por ahí hago algo que no me gustaría. Por eso hay que darse el tiempo de observarlo. De observarlo, ver por dónde va. Por supuesto que yo lo continuaría, pero no sé si en este momento. Digo eso y estoy metiendo pinceladas. La verdad que necesito pasar una tarde maravillosa. Bueno, me alegro mucho. Sí, para tener en cuenta algunas cosas, yo para los trabajos más terminados, los trabajos con más elaboración, este proceso que yo hice, no sé si fue en hora y pico, no sé cuánto tiempo, pero es mucho más lento, muchísimo más lento, como que me doy el tiempo de que los colores se asienten en el papel, que yo pueda hacer transparencia. Por ahí hasta soy un poco más ordenado en el tema de la paleta, quiero decir, las mezclas de color, o la elección de color. Acá fue una cosa mucho más rápido, donde yo resumí en poco tiempo, pero a lo que me quería referir, esos trabajos que llevan mucho más tiempo, yo me dedico a hacer texturas en la piel, texturas en el pelo, voy hasta las pestañas, o en los iris, trabajo mucho lo que es la transparencia del iris, del ojo, me documento, muchas veces que no tengo un modelo, voy, me documento, me gusta tal imagen, tal otra, entonces tomo de tal cosa una cosa, de tal otra, 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 y es un trabajo así, de ida y vuelta, de mucha ida y vuelta con la pintura. Después hay mucha énfasis a la mirada, ¿no? Perdón, ¿cómo? Mucho énfasis a la mirada, yo cada vez que oigo una obra de tuya, la mirada es penetrante, digamos. Sí, sí, es más, tengo una serie de trabajos que se llama Te presto una mirada, y son todos, algunos son sobre trabajos de pintura, de pintores famosos, qué sé yo, ya me encanta Velázquez, me gusta Rembrandt, no sé, y otros, Pandic, y era una serie que fundamentalmente tenía que ver con la mirada, y sí, trabajos grandes, cabezas grandes, donde se ve mucho la pincelada, donde se ve mucho la, sí, de cómo está construida una forma, por supuesto que ahí sí trabajo con dibujo, pero sí, hay una cosa importante en la mirada, me interesa mucho eso. No sé si hay preguntas. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, o si alguien quiere hacer un trabajo, si alguien quiere mostrar los trabajos de Alexio, o no. ¿Cómo? ¿Me estás preguntando? ¿Alguien hizo algún trabajo? Acá tenemos, ustedes que quiero mostrar. No escucho bien. Te muestro a algunos participantes que hicieron trabajos también. Ah, míralos, muy bien. Aquí está María Elvina, que hizo un trabajo. ¿Me da qué bien? Sí, sí. Muy bien. Aquí está, bueno, Moto, no sé cómo se llamará. Moto, está muy bien tu trabajo. Está bueno, me gusta esa mancha roja que pusiste. Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Lo viste lo que te dijo? Me gusta mucho la mancha roja que sí. ¿Esa? Sí. Ah, bueno. Escuchando lo que él decía y poniendo color, me fui. Está bien. ¿Cuántas versiones del mismo personaje? Sí, acá está Lili. Hola Lili. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Está bueno? ¿Hay para qué? ¿Qué se llama Lili? Ahí está. Muy bien, esas pinceladas del pelo. Y bien construidos los ojos. Un pincel seco lo hice. Ah, qué bueno. Gracias. ¿Tenés trabajo? ¿Cómo te va, Maica? ¿Tenés trabajo, Maica? Ahí está. Bien, vos. Hola, Maica. No sé si puede... Sí, sí, está buenísimo. Lo que hiciste en el pelo ahí, Maica. Buenísimo. A ver quién más está. ¿Está Jonathan? Hola. ¿Puedes hablar Jonathan? Bueno, no es Jonathan. ¿Puedes estar en la computadora del... Ahí está. Es Diana. Es Jonathan, parece que es Diana. Ah, Diana. ¿Qué tal, Diana? Hola. Traté de seguirte. Me parece fantástico lo que haces. Bueno, te agradezco mucho. Ok. Muchísimas gracias. A ver, Susu. Pensé que iba a abrir el audio. Ahí está. El mío me parece que me fui mucho con el fondo. A ver. Tenés que ir más atrás, a ver. Bueno, ahí. Está bien. Mucha libertad con el fondo. Está bueno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me gusta dibujar y por ahí me quedé... Me encantó la libertad de las manchas. Así que, bueno, voy a empezar a practicar. Me falta mucho. Pero bueno. Bravo. A ver, Diana Pisterini. Ahí te doy la audio. Diana. Mirá, también le han surgido unos rastas al pelo. Y está bien. Esto da para trabajar y tener libertad. A ver, Eleonora. Eleonora, ¿cómo te va? Sergio, quiero ir a Numancia, Sergio. Quiero ir a Numancia. Numancia, Numancia. ¿Qué está aquí? Numancia es nuestro taller. Es la calle. Ah, bueno, bueno. Acá está Ana María. A ver. Sí, Ana. Claudio. ¿Cómo te va? Diana, bien. ¿Cómo te va? No tenés sonido. Será que a la de hoy. A ver, el sonido. Ana. No sé entender. Cancelar silencio. Ahí está. Ahí está. Mirá vos haciendo una figura, Ana. Mirá. Mirá, qué bueno. Está bien esa mirada. Sí, pero me parece que está muy cerca a los ojos, ¿no? Puede ser. Sí. Pero bueno. A ver, si era Durán, el audio. Graciela. Ah. Hola, Graciela. Hola, Graciela. Hola, muy bien. Qué sutil lo tuyo. Sí, me cuestan los oscuros. Pero estoy como entusiasmada ahora para hacerle más contrastes. Y bueno, avanti. Muchas gracias y muy lindo todo lo que hacéis. Gracias. A ver, Graciela. Graciela Sartorres. Sartorres, perdón. ¿No oís? El audio, Graciela. Bueno, Graciela no puede hablar, pero está muy bueno ese trabajo, tiene buenas luces, está bien el tema de los valores. Me parece que está muy bien. Y da como para continuar, sobre todo en la cara, por ahí dejando secar bien. Está bueno. Bueno. ¿Quieres ver otros? Acá, al final. Estaba esto, pero ahí no lo encuentro. ¿Quién más está para mostrar? A ver. Yo. Sí, mi segundo. Ah, ahora, ahora está. Ahora puse el... Muchas gracias por la clase. Ah, ahí está. No sé quién es la palabra. A ver el trabajo. Bueno, acá está. Muy bien. Te decía que está muy bien el tema de los valores. Muy bien. Como que empieza a tomar volumen la cabeza, la cara. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias por la clase. No, de nada. Documentate y fíjate más el tema de la nariz. Por ahí está muy ancho la parte del tabique y eso, ¿no? Y que te dé la posibilidad de modelar mejor la forma. Bueno, muchas gracias. De nada. Hola, Adriana. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, Adriana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. No, de nada. Otra que se volaron los pelos. Está muy bien. Los pájaros volados. Eso. Los patos volados. Y está muy bien. Está muy interesante. Igual que con el trabajo anterior, del participante anterior, está bien el tema de los valores y eso que reservando el tema de las luces. Si lo dejás un cachito más el anterior. Lo perdí, lo perdí. Lo perdí. Ya fue. Se lo perdí. No me acuerdo en dónde de quién era. ¿Quién era? Adriana. Adriana, bueno. Ahí la busco. Por ahí se fue. No, no, no. Yo solo la saqué. No, no fue ella. Ahí está Adriana. Ahí está. Adriana. Ahí está. Decía que está muy bien. Por ahí también tené en cuenta eso de la nariz, ¿no? Porque por ahí el entrecejo y la forma de la nariz, el tabique, cómo llega a la pelota. No sé. Fíjate en alguna foto, para ver la cosa del volumen, ¿no? De cómo plantear el volumen. Está bueno. Está muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. No sé. A Lili Peñalba, con otros pelos volados. Ella ubicó la figura en otra posición en la hoja. La puso más central. Hizo una composición más central. Pero está interesante todo el tema del aprovechamiento de la humedad. No sé si... Gracias, Lili. Lili, no sé si estás trabajando con un papel. No sé qué papel es, pero es un papel que te permite... Sí, un Arches. Ah, estás trabajando con un Arches. Así que te permite unas lindas transparencias y trabajo... ¿Nanó? Número, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. No, de nada. Te voy. Chao. Alicia. Alicia. ¿Qué tal? La verdad que me encantó. Me encantó. Usar la imaginación de uno, la creación. Me encantó. Lo felicito. Y también para descubrir cosas con el material, de uso y cómo aprovechar algunas cosas de las humedades, de las transparencias. Pero bueno, está bien. Ahí yo me jugaría a buscar un poco más en la boca y en la nariz. Los ojos funcionan bárbaro. Están muy bien. Pero ahí también, el tema de la forma. Claro, de la nariz. Buenísimo. Bueno. Hola, Andrea. Hola, Andrea. ¿Cómo te va? Hola, bien. El mío se transformó en otra cosa, en una mujer. Y no sé qué pasó. Fue instintivo. Bueno. Instintivo. Y qué bonito que está. Qué lindo. Gracias. Me encantó la clase. Al soporte. El soporte también me gusta. La paleta. Me encanta esa paleta. Acá está Ana. Hola, Ana. Ana María. Hola, la Carla que se guarda tanto ahí. Y lo muestre, boludo. Hola, Ana María. Hola, Ana María. Sergio. Yo en el... Hace muchos años... Estoy con Acuarela, tomé unas clases con vos. Y tuve una experiencia muy linda con vos y Liz. Así que quiero felicitarte por la clase maravillosa. Gracias. Está muy linda. Algún día retornaré. Está muy lindo ese trabajo. Está muy bien el tema de las luces y la nariz. Está fenómeno. Está fenómeno. Ahí ves. A ver si subo un poquito. Ahí el saco. El saco está bárbaro. Mirá que fashion. Me encantó la clase. Bueno, me alegro mucho y gracias por el recuerdo, Ana María. Un cariño muy grande. Gracias. Acá tenemos a las flores. A ver el audio. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde sos? Ciudad de México. De México, bueno. Bueno, hola. ¿Di flores? Sí, di flores, dice ahí. Di flores. Bueno. Qué lindo. Acercalo, por favor, un poco más a ti. Ahí, buenísimo. Buenísimo. Bárbaro. Qué bueno. Pero vos trabajás con acuarela, ¿no? Sí, un poco. Un poco. Y está muy bien que te has jugado a trabajar en húmedo y las transparencias. Me gusta todo lo suelto que está en el fondo. Las manchas, las chorreaduras. Está muy bien. Y los valores, ese rojo que apareció en la frente, es muy inquietante. Está bueno. Bueno, buenísimo. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Gracias, profesor. Muy buenas. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Quería decir algo, ¿puedo? Bien, sí, quería hablar. Me gustó muchísimo la clase y les quería... No, no, presentate, que no se oye, no se vienes. ¿Cómo? ¿Quién sos? Rosa Cerrado, les quería explicar que yo, en realidad, tomé la clase más por mi nieta, porque ella me dijo, tiene 13 años, y me dijo que quería secursionar en acuarelas, le compré, y digo, bueno, la voy a tomar yo para ver qué dice. Y no iba a hacerlo, pero como la acuarela a mí no me sale nunca, jamás, me puse a hacer el trabajo. Algo me salió. Y me salió esto. Yo todavía no sé quién es el que está... No, no tenemos, espera un poquitito que ya te voy a dar a vos. Esperá. A ver, ahí está. Ah, Rosa. Sí, nunca me salió la... Nunca, nunca, no pinto con acuarelas porque no me sale. O sea, empiezo un trabajo con acuarela y termino con acrílico. Pero bueno, esta vez que lo quise hacer para una experiencia... ¿Te gustó? Eso quiere decir que le gustó, te aviso. Bueno, por lo menos me salió algo, ¿no? Muy bien, muy bien. La hoja de papel que salió de la máquina de... No, pero ahí se ve que hay manejo con el pincel. Como, bueno, yo te fui siguiendo así, pero algo salió, ¿no? Sí, claro, pero se ve que tenés manejo con el pincel, digamos, que no es una herramienta ajena a vos. No, claro, no es ajena. Bueno, y me gustaron también muchos... Se nota, se nota y está muy bien eso, ¿eh? Los trabajos de mis compañeros, me gustaron también muchos algunos. Bueno, y tú... Te agradezco muchísimo todo porque la verdad que un maestro muy lindo... Oye, ¿y tu nieta pintó algo? Y mi nieta está en la costa, lo que pasa que ella justo está en Pinamar ahora. Entonces le dije de este curso, si tenía tiempo a las 14.30, que seguro iba a la playa. Por ahora, te compré las acuarelas porque ella está incursionando por su cuenta. Está bien. Hizo algo... No está usando... O sea, lo único que hizo delante mío, lo hizo sin mucha agua, no... Así que lo hizo en forma autodidacta, porque a ella le gusta mucho. Fue al taller cuando era chica, fue a mucho taller y tiene muchas pinturas, pero las pinturas que tiene son de acrílico. Y ahora estaba muy entusiasmada con la acuarela. Entonces, como viste, yo estaba dando... Inclusive le voy a decir que estás en Instagram, a ver si se atreve a tomar clases. Yo siempre le voy a tomar escenas. Yo soy la que le compro los materiales. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Te veo. Acá está Laura Fontán. A ver, Laura, ¿cómo estás? Qué bien que se ve ese trabajo. Puedes hablar, ¿eh? Si te oyes. Me falta terminar ojos, porque se me quedó muy húmedo y bueno, se me hizo una mancha. Y ahora después lo voy a completar. Me encantó la clase. No desesperes. Cuando seque, podés intervenir sobre todo el ojo izquierdo. El ojo izquierdo, exactamente. Pero es interesante cómo se generó la sombra. Por ahí, ablandá un poco la sombra de la nariz, de ese costado. O extenderla hacia la mejilla. O sea, integrá esa mancha que cae desde el ojo. Me parece que endurece un poco. Bueno. Muchas gracias. Muy linda. Gracias a vos. Muy amable, Ale. No, hasta luego. Te espero. A ver, Clarita. El audio. Hola, Clara. Hola. Hola, Sergio. Gracias. No, de nada. Gracias. Usé un papel muy absorbente. Entonces, renegué bastante, pero bueno. Algo salió. Gracias. Sí, claro. Y está muy bien. Está lindo eso. Me gusta. Muy bien. Es inquietante esa sombra en el pómulo debajo del ojo izquierdo, ¿no? Pero por ahí es interesante como forma, que por ahí define parte de la anatomía, que es el pómulo. Y eso, pero yo la integraría un poco más, sobre todo a la parte de abajo. No me molesta. Me hizo renegar mucho el papel. Muy absorbente. Claro. Por ahí, ahí. Están bromando. Pero bueno. Igual lo dominaste bastante bien, ¿sí? Porque es cierto que uno está haciendo opiniones o cosas que ve en la pantalla, pero funciona bien. Gracias, Malgín. Gracias. Ahí tenemos la opinión. Bueno, Sergio, Sergio, hay una persona que se llama Nacha, que está mostrando un trabajo que a mí, sin saber nada, yo no sé nada de esto, me impactó. A ver, ¿vos qué opinás? Vamos por orden. Hace rato que levantó la mano. Los trabajos. Cuando llegue Nacha. Disculpe, son muchas. Si no se puede mostrar, no es que yo elijo, sino que son tantos que por ahí se pierde. Entonces, bueno. Claro. Sí, pero me apareció, me encantó. Bueno, ahora nos miramos. Ahora después la llamamos. Ahí está. Ahora está Aman Gery. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Bien, ¿vos? Bien, bien. Está divino eso, che. Yo con mucha pera. Muy grande de pera. A mí también me había salido mucha pera, pero después se la modifiqué. Pero está muy bien, me gusta el encuadre que le diste, que no lo pusiste en el centro. Esta cosa que se va hacia la derecha, arriba, tipo pelo, o andá a ver qué, funciona fenómeno. Está bárbaro. Bueno, gracias. Gracias a vos. A ver, Alice. Hola, ¿de Brasil? Sí, te pusiste el bigote. Me quedó un poco tradicional. Pero es la primera figura que había colocado en el sitio y había un bigote. Mustache. Y ahí, yo no sé por qué se quedó así, tan tradicional. Está muy bien. Bueno, bienvenida. Está muy bien. Es la primera figura que haces. Sí, así, sin dibujo, sin dibujo, sí. Sin diseño. Y con diseño. Y bueno, hay que practicar. Esto no es así. Hay que hacer y hacer y hacer y hacer. Claro, claro. Sí. Ok, gracias. Gracias. Ahí está. Ahí está. Nacha, le doy el audio, Nacha. Pon el audio. Pon el audio, así puedes hablar. Por fin. Yo desde Madrid, en España. Un besito a todos. Bueno, saludos a mi hija que vive ahí. Encantada. Encantado. Muy lindo el trabajo. Muy suelto. Con mucha frescura, parece. Qué lindo. Es muy lindo. Bueno, gracias por participar y mostrar tu trabajo. Encantadísima, Sergio. Me ha parecido una clase fantástica. De acuerdo, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Nacha. Bueno, acá está Caterin, que ahí lo sacó. Se cansó y lo sacó y ahora la llamamos, ¿ves? Ahí está. Hola, Caterin. A que ten paciencia, Caterin. ¿Cómo va? Mirá qué buena. Muchas de serían mujeres. No sé. Han salido muchas mujeres, sí. Está muy bien. Yo pensaría, para la próxima, por ahí integrar un poco más el color de ese pelo a la figura. Así como sucede ahí en la frente, como vos has hecho, ver de qué manera, con pinceladas sueltas pueden ser, con colores que no sean tan intensos, pero sí jugarte a trabajar más el modelado de la forma de la cara. Pero está muy bien. Bueno, muchas gracias. Y me inquieta mucho esa mancha roja. Soy un acuarelista principiante. Yo no tengo práctica de acuarela. Bueno, estoy pateando. Que no tiene ninguna práctica de acuarela, está diciendo. Sí, sí, sí. Está muy bien, Caterin. Qué hermosa Gaby Terzano. Muchas gracias. Qué hermosa que está Gaby Terzano. Ya qué bien que decía Gaby, ¿verdad? A ver qué dice Sergio. A ver qué dice Gaby Terzano. Está ahí abajo. Hola, Sergio. Muy bueno. Hola. ¿Qué? Está de abajo. Ah, de abajo. No sé, bueno. A la derecha, esperá, esperá. Ahí, ¿lo ves? No veo el nombre. Gaby Terzano. Ah, Gaby. Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Buenísimo, Che. Uy, gracias. Qué jugado. Muy bien, Caterin. Bueno, muchas gracias. Está muy bien. Está muy bien. Acá está Johnny también. Johnny, a ver si ponés el audio. No, no sé. Estoy bien. Johnny. Ahí está. ¿Hola? Sí. Muchas, pero no hablan. Bueno, Silvia, entonces, Silvio Martinelli. ¿Me escuchas, Alejandra? Ahora sí, ahora sí. Me gusta del trabajo de Johnny, cómo está trabajado los colores en la cara, como esas transparencias, esa línea suelta, no tan ceñida a la forma, sino que mira el volumen. Y creo que es un trabajo como para continuar, como para seguir trabajando por transparencias, con pinceladas sueltas, y dar más volumen a esa cara, ¿no? Así que, bueno, gracias Johnny. Bueno, acá está Silvia Martinelli, que va a ser la última. ¿Cómo te va, Silvia? A ver, Silvia, te estoy pidiendo el audio. Hola. El audio. ¿Cómo estás? El audio, el audio. Prende el audio. No puedo perder. Ahora sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tengo un montón de cosas que quiere mostrar, ¿eh? Muy bien, gracias. A ver, maestro. Muy bien, el tema de las luces. Tené en cuenta que todavía, una vez que seque, vos podés seguir incorporando color. No, yo te termino. Dando más volumen a esa forma. Quiero decir, acomodando la pincelada. No tenía mucho frío. A la nariz o a un púmulo, a generar más volumen. Bueno, un poco lo que ocurre en el ojo derecho de la figura, ¿no? Al lado del ojo aparece una luz interesante, una luz que no es del blanco del papel, ¿no? Pero está generada por transparencia. Y está bien lo de la nariz. Está bueno. Bravo. Bueno, muchas gracias. No sabés que no soy de los retratos, pero bueno, ahí voy. Pero bueno, hay que probar. Bueno, Alejandra. Hola. 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 Sergio. Sí. Hola, Sergio. A ver, Héctor. ¿Cómo estás? Muy buena la clase. Te pongo... Yo improvisé un rostro de la imaginación. Nunca hice sin un modelo, sin referencia. Y bueno, hice... Me puse a manchar y a inventar el rostro, siguiendo un poco las pautas que diste vos. Sí. No se volaron los pelos, pero se volaron el fondo las tres. Pero está muy bien esto, Héctor. Muy bien, Héctor. Vos trabajás con Lorela. Sí, sí, sí. Solamente que, bueno, se me acabó la provisión y el papel es un papel para técnica mixta. Es de 300 gramos, pero no es de algodón. Claro. Absorbía diferente, bueno, así que fui poniéndole un poco de secador y después... Claro. Bueno, hay que adaptarse al papel que uno tiene también, ¿no? Claro. Sí, sí, es parte de la experiencia también. Hay que... Pero está muy bien el volumen de esa nariz y la frente. Interesante el volumen que has podido lograr. Bueno, muchas gracias, Sergio. Por favor. Muy buena la clase. Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Gracias a Lorela. Es una clase extraordinaria. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para el Casiado de las Artes. Y bueno, pueden abrir los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a este gran maestro Sergio Merallo. Te agradezco muchísimo. Un gusto haberte tenido. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muy buena clase. Muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Ale también. Muy lindo todo. Gracias. 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 Ahora llevo a agradecer a todos. Alejandra, al municipio de San Isidro también, que es mi posibilidad. Espero que pinten, que es algo que se divierte en tanto, es importante. De nuevo, gracias, Alejandra. Un placer, ¿eh? Un placer y después les pido a todos que me envíen los trabajos. Te mando un beso grande y a los participantes, hasta la próxima. El sábado próximo tenemos otro gran artista. Muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. 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 Pase bien la semana. Gracias.